Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Yo espero que estén bien, al igual como me siento yo, feliz de la vida, dándole gracias a mi Dios por darnos un día más de vida. Quería decirte que si no me conoces, mi nombre es Denise y el canal se llama Belleza con Denise. Es un canal de belleza y blog, porque es de belleza y de todo un poco. Es para hombres, para mujeres, para todo el mundo. Aquí yo le abro los brazos a todo el mundo. Aquí no hay racismo, aquí no existe nada de eso. Si tú no estás suscrito a mi canal y tú ves mis videos, también este video, este canal es para ti también. Y si no estás suscrito y quieres suscribirte, yo te pido que te suscribas y actives la campanita para que así cuando yo suba un video, te llegue rápido la notificación y no te lo pierdas. Bueno, chicas y chicos, el video de hoy es un video que me lo pidieron y lo que yo prometo, lo cumplo. Es para las manos reseca. ¿Y qué vamos a usar para eso? Mantequilla. Yo uso esta. Tiene que ser mantequilla pura. No crema de mantequilla, no. Mantequilla. Cualquiera. Tú vas a coger un poquito. Un poquito. Yo voy a bajar y te voy a decir qué es lo que tú vas a hacer. ¿Ok? Porque es muy fácil. Tú vas a coger la mantequilla. Yo no me voy a quitar las sortijas ni nada porque lo que voy a enseñarte. Ve la mantequilla aquí un pedacito. Miren. Tú le haces así las manos. Le haces así aquí. Le haces así acá. Lo suelta y te pones a darle cinco minutos de tu tiempo a tus manos. Coge dedo por dedo. Le das masajes. Dedo por dedo. Yo no me he hecho las uñas porque estoy bregando en mi casa todavía. Y de verdad que no me las ha hecho. Ve. Así. La muñeca. Le haces así. Aquí le das mucho masaje. Le das así. Cinco minutos haciendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, después coge un poquito de leche. Me preguntas por qué leche. Porque la leche te aclara las manos. Te quita las manchas y te aclara las manos. Y te das cinco minutos más sobándote las manos con la leche. Dedo por dedo. Le puedes hacer así. Para que entre medio de los dedos también. Después, ¿qué vas a hacer? Vas a coger un paño limpio. Y te vas a quitar. Así, dándole cantacitos. No estrujándolo. Dándole cantacitos. Yo tengo que limpiarme las uñas porque yo tengo uñas largas. Y tú le vas dando cantacitos. Y aquí tenemos unas manos muy bonitas. Están muy hidratadas. Están muy hidratadas. ¿Ve? Ahora yo voy a subir para enseñarte cómo me quedaron las manos. Miren qué bonita. ¿Ve? Está hidratada. Se ve muy brillosa. Como si estuvieras alguna clase de crema o algo. No. Es la mantequilla. Que tiene un aceite muy bueno. Que es bueno para nuestras manos de seca. Puedes hacer este tratamiento en los codos y también en las rodillas. Recuerda que te la haces así. Y mira qué linda queda. Está bien, bien brillosita y bien bonita. ¿Ok? Esta es tremenda técnica. Y yo lo hago de hace años. Y mis manos nunca están resecas. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Así que cumplí con mi compromiso. Así que Flor, besos mi reina. Tú fuiste la que me lo pidiste. Y aquí te cumplí. Con tú, con mi compromiso. Te lo cumplí a ti. Así que yo espero. Flor es una chica orgánica. Que ella no tiene canal. Pero es orgánica. Y es muy fiel a mí. Y también es para todas las chicas y chicos que yo tengo en mi canal. Y los que no están en mi canal. Y ven mi video. También es para ti. Y te envío besos y abrazos también. A todo el mundo. Recuerden que este canal es un canal para todo el mundo. Aquí, aunque tú no estés suscrito. Yo te invito a que te suscribas. Activa esa campanita. Para cuando yo suba un video. Rapidito. Te llegue la notificación. Y así, no te lo pierdes. Así ves todos los videos míos. Y aprende cosas que quizás tú nunca has visto en tu vida. Porque todos los remedios los tenemos aquí en nuestra casita. No tenemos que salir para la calle para ponernos bonitas ni bonitos. Todo lo tenemos en nuestra cena. Así que suscríbete y activa esa campanita. Y no te olvides de darme un like si te gustó este video. Besos, abrazos y nos vemos en el próximo videito. Muchas bendiciones. Bye, bye.